Hey, ¿qué pasa? Estos son los dos de las fotos que te hago. O sea, seguir voy a seguir leyendo, no sé, no sé si voy a seguir leyendo como, como se dice, con la misma intensidad. La misma intensidad, o sea, tan seguido como antes que van todos los quilos. Pero voy a seguir leyendo de marketing, igual no solamente por eso, también porque tengo, normalmente tengo muchas fechas, ¿viste? Muchas fechas en nuestra provincia. F4 eliminado. Friendly mission successful. Si, 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 si. ¿Viste aquí en el ordenador? Esto, todo el sobredón preparado. También sirve con el modo que pigo en el Insta, todo esto es gracias al modo. Si, si, igual. Para mí, a vos te sirvió.